¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traemos lo que es el one shot del mordo del abismo de leyendas, así es, nuevamente con antorcha humana, de hecho creo que es uno de los pocos luchadores que puede llegar a solearse a algún luchador en todo el abismo y pues sí, si bien es difícil poder bajarse al mordo a la primera porque ustedes saben que mordo tiene su acopio de poder, entonces tienes que jugar con eso, tienes que saber el timing y hay veces que incluso ustedes saben que el mordo se aloca y aunque active el acopio de poder se supone que se vuelve pasivo y no te ataca, hay veces que sí lo hace, entonces hay veces que tienes que correr con un poco de suerte para poder bajártelo a la primera, sin embargo antorcha humana es una de las mejores opciones para poder bajártelo a la primera ya que por cada golpe que tú bloquees, por cada desventaja que te aplique y así vas cargando lo que son las cargas de incineración, entonces eso hace que tu daño por incineración sea mejor y sea más fuerte, entonces sí, conforme va pasando la pelea vas recibiendo tanto más golpes en defensa como tú haciendo también, va incrementando el daño de la antorcha humana hasta que llega un punto en el que literal tus incineraciones vienen siendo hasta 3.000 a 4.000 de daño por turno, lo que significa que por segundo le haces hasta 8.000, 10.000 de daño, imagínate, es brutal, pero eso se debe a que pues ya saben que la antorcha humana es increíblemente poderoso en contra de todos los luchadores místicos, por eso es que ustedes me han visto subir bastantes one shot con la antorcha humana, entonces pues sí amigos disfruten del video, ya saben que si les gustó pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video y pues disfrútenlo amigos, nos vemos en el siguiente video, bye. Chau. 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 Chau.